si has estado usando redes sociales las últimas semanas te habrás dado cuenta de del cáncer de conversación respecto al remake de la cinta independientemente de que ésta sea una movida por parte de disney para perpetuar consumidores agarrados de la nostalgia de su infancia ahora en reinterpretaciones pues bastante mediocres y sin alma lo que le molesta a la gente no es esa actitud cínica y capitalista sino el color de piel de un personaje y es muy extraño eso contemplar que todavía en pleno 2022 tenemos frenos irracionales frente a la aparición de personas que no prevalecen dentro de la apariencia tradicional que el cine nos había vendido por casi 100 años la de gente blanca que parece omitir la existencia de otras realidades y otras personas que también van a la sala de cine al igual que la media que parece razonar por las películas este tema no es ajeno a las mediocres películas de disney porque dentro del panorama de mi género favorito que es el género del horror es algo mucho más complicado porque ciertamente el aspecto del color de la piel intuyó gran parte de esta institución de las reglas del horror los personajes negros del reparto no sobreviven siempre tienden a ser los primeros en morir y siempre están actuando de un modo ignorante frente a las advertencias del asesino es una caricatura en verdad compleja y ofensiva porque si consideramos que las personas de color vienen luchando desde hace ya casi 100 años en una respetuosa aparición dentro del cine no como pensamientos de parte de una identidad blanca esto incluso llegaría a afectar dentro de la simple idea de verlos como protagonistas cuántas películas de terror conoces como protagonistas negros creo que las comunidades afroamericanas harían de esta situación parte de un jolgorio reinterpretativo con películas dentro del género del black exploitation en los años 70 pero por parte fuera de la comunidad de estos intentos de mostrar protagonistas afroamericanos ser algo lejano y mucho más impensable si los pensamos del lado antagónico lo más curioso del asunto es que quizás el icono dentro del horror bajo una figura afroamericana que cumple 30 años también fue parte de una serie de intenciones generadas bajo segundo término que no eran parte del plan original bernard rose no es exactamente ni americano ni una persona de color proveniente de inglaterra rose pasó a la fama como muchos de su generación al ser director de vídeos musicales pero en 1988 se abrió las puertas dentro del género del horror con la casa de papel es una película no la serie de televisión bueno ni siquiera es una serie de televisión que lo arrimó en varios proyectos potenciales entre los cuales quería adaptar un relato de clive barker el relato originalmente iba a ser en la carne pero éste habla sobre un par de personas atrapadas en una prisión en completa oscuridad algo que pues no se prestaba tan fácil a vender a productores digo en ese tiempo no existía la película del cubo a pesar de eso rose quedó enamorado de otro relato de barker lo prohibido que habla de una historiadora de arte que tiene un encuentro con un ser llamado candy man que aparece con tan solo pensarlo esta idea tan vaga de no poder omitir la creación con el pensamiento fue lo que lo incitó a desarrollar una adaptación de candy man barker aceptó darle los derechos y de paso le recomendó no filmar en inglaterra barker se encontraba produciendo night britain en ese entonces algo que es de notoria experiencia de su parte considerando el infierno que fue filmar hellraiser con los límites de presupuesto y de censura aplicados en la industria inglesa así que rose contempló adaptar lo prohibido pues ahora lejos de los barrios de liverpool para trasladarse a cabrini green en chicago esta acción que fue para evitar problemas de producción fue algo que terminó adheriéndose como anillo al dedo en las reflexiones temáticas de candy man y es que justamente esta exploración de lo que la película intenta decirnos con un personaje afroamericano tiende a ser una curiosidad pues en el medio consecuencia siempre de decisiones que alteran el transcurso de la historia tal y como le pasó a george romero y su noche de los muertos vivientes al tener un protagonista de color sin pensar en las ramificaciones y esta vez al trasladar candy man a cabrini green que me parece que adquirió un sentido mucho más complejo interesante que de haberse perpetuado en los barrios de liverpool y con el sentido del mandato de margaret toucher no hubiese pasado el historial candy man es un deleite de filme y uno al que creo que tristemente no tiene su lugar como una de las mejores películas de horror de los 90s y un tremendo parte a más quizás por su condición de temas y críticas que lanza que son más delatoras que la normativa del género del horror y slasher de su momento y porque ciertamente no es una película de fácil digestión candy man no es jason o freddy o michael mayers en el sentido de una exploración del mal que además pueda comercializarse de una forma más ligera candy man es un reflejo de los problemas sistémicos de eeuu y cuya carga de pesimismo queda perpetuado no solamente dentro de su actuar sino en el sometimiento de su comunidad candy man nos guía a través de un protagonista blanco femenino en helen una mujer que si bien tiene el interés en explorar el mundo del graffiti de la comunidad de cabrini green no considera las complejidades del entorno que intenta entender en su tesis de fines meramente académicos sino sensibles sobre todo cuando encuentra el relato de candy man y del como la propia helen hace caso omiso de las personas a las que entrevista porque considera que candy man es algo arcaico una justificación al dolor de crecer en un entorno pues tan jodido y que no necesita respetar porque ella lo ve desde una perspectiva externa virginia madsen hace un papel espléndido como una mujer despreocupada a la que va metiéndose a la boca del lobo hasta llegar en un punto en donde encuentra a candy man en forma de un vendedor de drogas que utiliza la leyenda para ganar su pues su credibilidad en la calle la condición de piel y de clase que hace que el encuentro congelen con este candy man pase castigado y pues es derrotado por la investigadora en un momento triunfal hasta que de pronto la película hace un acto de magia espléndido bernard rose por todo este momento nos ha mantenido una expectativa sobre la aparición de candy man al que entendemos del lado de helen como parte de una visión comunal y de leyenda candy man está en la atmósfera y en sus habitantes como parte de un dios moderno un dios castigador un relato del horror de ser una persona afroamericana a merced de la justicia de los hombres blancos y justo cuando helen se dispone a seguir con su vida aquello de lo que se jactó de que era falso y de que no podría herir le se encarna en una de las más grandiosas y escabrosas revelaciones del horror candy man a través de tony tot es majestuoso primeramente es un hombre de voz seductora y de andar tranquilo que a pesar de contar con un brazo suplido con un garfio que constantemente puló la sangre es una entidad que castiga y mata y acrecienta el miedo y en una triste condición de su pasado y que casi no veo que la gente y la crítica señale candy man es un hombre que rechaza su etnia considerando su tragedia por la que se volvió un espíritu de venganza su acecho a helen no es automático como el de otras víctimas y que incluso tienen su condición de piel porque ven ella lo que no tuvo en vida una pareja por la que rompe esquemas del tabú entre un hombre negro y una mujer blanca constantemente a través del miedo y de desacreditación de esta mujer candy man pues la termina arrastrando a su guarida para prometerle vida eterna por considerarla además la reencarnación de su moda que tiene que ver algo una influencia directa de la momia quien está en un principio pues accede pero es incapaz de entregarle su amor no no puede darle un beso sean por las abejas o por un razonamiento que todos enteremos como parte de estas distintas visiones del mundo candy man entiende esto con furia y se da cuenta de que su destino es eternamente ser pues este es trato de miedo y odio porque es un símbolo inequívoco de esto y es un personaje que nunca está en un balance porque es un personaje que azota a su comunidad y azota a la gente de su color de piel y es una persona que no puede tener esta aceptación por parte de la gente blanca es muy trágico y es maravilloso ver este enfrentamiento temático porque candy man se presta a que podamos ver estos elementos críticos de raza y despojo de parte de la gentrificación sin olvidar que es un viaje repleto de momentos escabrosos sea por los dos amantes o el diseño de producción que aprovecha los espacios naturales de capren y green bastante sucios y depresivos encima de unos efectos especiales que a la fecha son impactantes con su uso de abejas y sobre todo por un conocido de aquí por philip glass glass compuso candy man y terminó un tanto decepcionado al pensar que sería una película de slasher común y corriente pero le ofreció un aspecto de elegancia y opresión gracias a su minimalismo en composiciones de órgano o de coros que anuncian la llegada de candy man como algo inevitable uno de los mejores y simples trabajos de su carrera candy man se estrenó el 11 de septiembre de 1992 en el festival internacional de cine de toronto para posteriormente moverse a estreno masivo en eeuu el 15 de octubre de ese mismo año y pues fue una película muy bien recibida por parte de la crítica que defendía pues estos temas complejos además de ser una gran película de horror aunque ciertamente tuvo sus críticos sobre todo por parte de la comunidad afroamericana la asociación nacional por la preservación de la apariencia de gente de color que es la n a a c p si no me equivoco pues ciertamente fue uno de los defensores de la película diciendo que pues si existía gente como freddy krueger porque no iba a haber una persona similar pero negra entonces ellos veían como esta película como una especie de de integración por parte de su comunidad pero también había ciertas personas precisamente de la comunidad afroamericana que decían que candy man en una película que preservaba estos elementos que son muy muy dentro de estas cosechas raciales sobre todo en la percepción de que candy man persigue mujeres blancas algo que si tomamos en cuenta que el cine que se inició de manera popular con el nacimiento de una nación de preservaba este mito de que los hombres negros van a robar a las mujeres blancas pues ciertamente hay algo que entraba en debate pero lo cierto es que es una gran gran película y es una película que tristemente no ha estado como en esta relevancia cultural salvo por el el reboot remake secuela que ocurrió hace dos años y que pues lo que hacía era tergiversar ahora el mensaje de candy man ahora como una especie de antihéroe dentro de las cuestiones raciales de eeuu es un personaje que siempre se está amoldando y eso me parece maravilloso eso fue todo no se olvide de checar la cartera cultural en zona franca aquí están mis redes sociales recuerden que te vamos a tener un podcast donde vamos a platicar de cine o de algunas experiencias personales lo cual es algo que tiene muy emocionado a pesar de que no tengo la cara y también tenemos un club de lectura en donde vamos a platicar sobre la feria de las tinieblas de ray bradbury y todavía pueden checarlo tienen hasta el 16 de octubre para revisarlo y pues vean candy man es una película que afortunadamente ya es muy fácil de encontrar está en la plataforma de hbo y pues qué mejor manera de empezar octubre con una de las una de las grandes películas del 92 que el 92 es un gran año del horror romántico tienes a cándima ni tienes a drácula de coppola puro placer nos vemos